Oscar Sánchez Cano, aspirante a candidato independiente de la presidencia municipal de Teixutlán, dio a conocer la obtención del número de firmas que le exige el Instituto Electoral del Estado para de este modo obtener este cargo, es decir, el 3% de la lista nominal en la que alcanzó un total de 2.544 rúbricas en total, lo que es indicativo de haber cumplido con esta meta de las 2.109 firmas que tenían que ser cumplidas. Gracias al esfuerzo de todos los compañeros y a todo el colectivo que ha estado detrás de nosotros, pues hemos logrado nuestra meta, cumplimos precisamente con la cuota de firmas que nos pedía el INE. ¿Cuántas firmas se compongan? Nosotros pudimos recabar 2.544 en total, todavía están otras 130, 150 en procesamiento y pues cumplimos nuestra meta, el INE de alguna manera nos pedía 2.109 válidas que ya también a través del portal se verificaron, cumplimos con el requisito de las 28 secciones que teníamos que nosotros cumplir o más bien al llegar a cierta cantidad de firmas, pero de esas secciones electorales también se cumplió y pues estamos contentos del trabajo que hicimos. De lo anterior apuntó que se cumplió con el requisito de las 28 secciones que tenían que ser cubiertas, por lo que a lo largo de casi un mes, conjuntamente con su equipo, se recorrieron barrios, colonias, juntas auxiliares y el centro de la ciudad, en muchos casos en los que se tocó puerta por puerta, dando a conocer el motivo de la visita y obteniendo así el apoyo ciudadano. Quiero aprovechar para decirle a la gente muchas gracias, mucha gente está de alguna manera a la expectativa de este proyecto, para algunos que pensaban que no lo lograríamos, aquí estamos, estamos de pie, estamos trabajando, vamos a lograr y pues se siguen sumando las voluntades, ¿verdad? Efectivamente, en este primer acercamiento que tienes con la gente, ¿qué fue lo que te expresó? ¿Cuál es la idea que tiene ella respecto a un candidato independiente? Ok, pues de entrada manifiestan su… pues de alguna forma su aceptación, porque también partimos tristemente de que mucha gente está ya harta, mucha gente está lastimada por los colores que han… en los que han incursionado muchos, algunos son gente que totalmente es independiente y pues bueno, por otra parte les parece una muy buena propuesta que salga ya el ciudadano precisamente a levantar la mano, a levantar la voz, a hacer presencia y a hacer un contrapeso social, ¿no? En tanto dijo que este próximo 18 de febrero en punto de las 16 horas realizará una nueva actividad que consiste en un diálogo virtual a través de la página de Facebook de Ciutlán Independiente, en el cual se pretende recopilar ideas y propuestas por parte de la ciudadanía mismas que podrían ser incluidas dentro de un nuevo plan de trabajo. Ahorita a corto plazo es cumplir primero con la parte del registro como candidato, siempre lo hemos dicho y lo creemos un paso a la vez, ¿no? Para eso lo que sí vamos a hacer es un diálogo virtual precisamente con la ciudadanía de Teciutlán para empezar a recabar esas inquietudes, esas propuestas, esa problemática también de manera inmediata, empezar a trabajar con las propuestas que salgan del mismo ciudadano, que nos ayuden a construir y pues bien, vamos a estar pendientes y le pedimos y aprovechamos tus micrófonos para que estén pendientes en Teciutlán Independiente. Ahí es donde vamos a hacer el diálogo virtual con el objeto precisamente de sacarles inquietudes y propuestas. Va a ser el día 18 de febrero y va a ser a las 4 de la tarde. Ahí vamos a tener precisamente las cámaras y los micrófonos abiertos para que la gente participe y pues recolectar sus inquietudes y propuestas. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.